hola amigos espero que se encuentren muy bien por ahí aquí estoy en el departamento de chalatenango por acá en un cantón llamado san bartolo en el caserío las cuevitas estoy acá amigos a tan sólo 20 minutos de chalatenango voy a presentarles un lote bien bonito de 800 metros cuadrados este lote mide 20 metros a orilla de calle y 40 metros de fondo para los amigos que me han pedido lotes acá en chalatenango acá les traigo esta excelente opción amigos porque está cerquita de chalatenango cerca de san salvador y tiene una bonita vista al lago serrón grande o al lago xuchitlán en una zona turística que está excelente para vivir en una zona fresca y es un lote también bastante grande de 800 metros cuadrados tiene energía eléctrica amigos con respecto al agua potable habría que hacer un pozo los pozos no son tan profundos hay un pozo artesanal a 15 metros de profundidad ya se logra encontrar agua por acá amigos podemos ver que el lote tiene esta bonita vista hacia el frente donde podemos ver el lago xuchitlán o la represa serrón grande para los amigos que son de chalatenango o que conocen este departamento amigos esta propiedad está cerquita de un lugar llamado reubicación que son como tres colonias tres núcleos reubicación 1 2 y 3 que están hechas como en formas circulares así que ahí amigos les daba un buen punto de referencia por donde está ubicado este lote acá podemos ver que hay dos zonas una parte alta que ya hay trabajos de terracería se hizo un plan ahí bien bonito donde que arriba pueden hacer una casa de dos plantas con una bonita terraza con vista al lago y acá podemos ver amigos que tiene vista hacia el lago hacia el lado de enfrente los vecinos están haciendo por ahí casitas como de dos plantas bien bonito el diseño y acá amigos a un lado hay una subida que ya está hecha la entrada en vehículo y también al lado en el lindero este hay unos arbolitos frutales hay como he visto de marañón y de mango y también hay otros por ahí que luego se los voy a enseñar a detalle con respecto al precio amigos es de 43 mil dólares poco negociable el contacto amigos de whatsapp que les coloco ahí es de canadá justamente es el número que está ahí ustedes lo escriben y luego lo buscan en whatsapp guardan el número y todo ya les va a aparecer o si no pueden agregar el mío al 7820 23 05 80 y yo les puedo enviar directamente el número de whatsapp del propietario para que ustedes se puedan comunicar solamente este traten de comunicarse por vía de whatsapp porque él anda en el salvador en este momento y él personalmente les va a enseñar la propiedad y van a negociar con él esto es un poco de lo que hay enfrente del lago amigos enfrente del lote perdón es el lago ahí bien bonito para ir a pescar ustedes pueden comprar una su lanchita o una su troca y pueden ponerle una una su lancha y andar por ahí bien bonito pescando así como andan los amigos de por ahí y acá este uno puede salir a caminar a pasar una bonita tarde en el lugar bueno amigos por acá les estoy mostrando otra vista del lote podemos ver que son dos áreas una parte alta y otra parte baja son 800 metros cuadrados puede ser pueden pensarlo como cuatro lotes de 200 metros cada uno pero solamente es un lote una matrícula es decir que el lote es grande amigos porque a veces hay lotes bien pequeños pero aquí arriba pueden hacer una casita como dos plantas como les decía también amigos otra cosa que se puede hacer es hacer tipo habitaciones y alquilarlas como airbnb creo que es algo que buscan mucho los turistas los hoteles están muy caros y todo eso a veces quedarse en una casita así en un lugar bonito súper relajado creo que hay algo bueno también vayan a ver amigos la propiedad vayan a ver ese lote porque está bien bonito en chalatenango y la zona acá es bastante fresca hay bastantes árboles ahí enfrente y todo y tiene una vista súper relajante la carretera principal amigos está a menos de cinco minutos a menos de cinco minutos uno ya está afuera hay una escuela a dos minutos de la propiedad y la calle está en excelente estado casi todo desde la carretera principal hasta la propiedad es una carretera faltada y otras partes con pavimento solamente hay un pequeño pedazo que es cuando uno ya se va metiendo al lote que es terracería pero está en buen estado así que ahorita les voy a dejar una caminata que hice ahí andaba caminando y grabando con el celular y todo este para que ustedes puedan apreciar mejor este lote y luego les voy a ir mostrando más detalles al final amigos del vídeo les voy a mostrar otro lote citó que está por aquí cerca que mide como 400 metros cuadrados más o menos es un lote un poco de más de 20 metros a cada lado entonces ese lote también lo tienen venta al dueño sólo que amigos no tiene escritura registrada si tiene una escritura pero no está registrada verdad ustedes se pueden comunicar con él y pedirles más detalles igual de igual manera yo se los voy a mostrar al final de esto que les ando mostrando ahorita bueno amigos voy a mostrarles el lote acá caminando acá tenemos la calle tenemos el tendido eléctrico tenemos hacia el frente una bonita vista hacia el lago xuxitlán o el cerrón grande ahí está bonito para ir a caminar en la tarde si tienen alguna lancha pueden salir ahí andar este el acceso es bueno para todo tipo de vehículos bajitos se dan motocicleta bicicleta como sea y acá amigos el terreno está preparado de una manera que ustedes pueden dejar si gustan aquí un área de cochera o pueden poner un área como un local como comedor y esas cosas de típicos y arriba pueden hacer una terraza o alguna una casa por ejemplo pueden hacer una casita aquí y una de las plantas en la parte de arriba por acá amigos por esta línea vienen terminando los 20 metros que tiene este lote colinando con esta calle son 20 metros para el fondo serían 40 metros más o menos porque mide 800 metros cuadrados entonces acá ha quedado un espacio como para hacer una entrada en vehículo aquí para arriba no y a las las orillas de momento se han sembrado arbolitos por ejemplo este de mango por aquí vi uno de anona más arriba hay uno como de marañón verdad ahorita se ven pequeños y todo pero ya después se van a ver bien el terreno tiene vista al lago por cualquier parte que uno esté siempre tiene vista en la parte de abajo tiene vista tiene estar en esta vista en esta parte intermedia tiene vista al lago por allá tiene vista al lago en frente lo único que acá amigos estos árboles pues quitan un poquito de vista pero a la misma vez hacen sombra ya construyendo se mechan un poco las ramas y ya se tiene una vista completa por acá los alrededores hay unas casas como con terraza qué están haciendo qué están haciendo amigos bien ya se lo voy a mostrar voy a caminar aquí arriba bueno de hecho este este ya tiene flores ya tiene flores ya tiene flores está bien bonito bueno voy a subir acá arriba aquí pueden subir este ya arreglado cuerda en un vehículo y todo eso o se puede hacer incluso una guau esto está mejor que la de abajo no y les decía que pueden hacer aquí una casa de dos plantas ahí llega el lindero ahí termina hay unos mangos ese es de mango la verdad que si son terrenos bien grandes son 800 metros cuadrados sacan 2 4 6 8 sacan 4 lotes de 200 metros cuadrados uno de 200 de 10 por 20 ropa aquí está pero aquí vendría a terminar el lote la verdad que sí está grande sinceramente aquí está su mojón ahí no hay pérdida para nada allá abajo está el otro por dónde está el almendro amargo poquito justo a la par del almendro amargo que está otro creo que el almendro amargo pues está ya del lado del vecino casi quedó de este lado pero realmente le traté de salir al otro lado amigos me vine por aquí a caminar para conocer un poco el entorno y enseñárselo ahí está la casa, por ahí hay otra como es que tiene terraza y acá han hecho como un relleno han hecho como un relleno, se ve que van a construir algo realmente estar acá da mucha tranquilidad, mucha paz se siente súper bien uno súper bonito la verdad ahí van a construir algo por ahí por lo que veo lleva desarrollo en mi lugar sinceramente vean amigos mostrándoles más del entorno ya saben que está bien bonito realmente está aquí el pozo está cerrado no se puede ver me imagino que tiene agua porque a veces los pozos que no encuentran agua solo les ponen una ramadita en cambio se tiene tiene su candado creo que se puede abrir creo que se puede abrir pero vamos a ver wow si tiene agua el agua está como a unos como a unos 20 metros ya vi tiene bomba y todo pensé que tenía candado en algún momento pensé que lo había visto pero vean espero que si tienen la oportunidad de invertir acá creo que es ahorita la la buena ocasión sobre todo con el precio que está bastante accesible platiqué con el dueño y dije que pues era lo más accesible posible y ahora tiene buen precio así que acá les dejo el video de acá de la zona cerca de Lote ahora voy a hacer un recorrido desde acá hasta la salida para que conozcan un poco también de la calle aquí en ese almohón por eso les decía que el almendro amargo ya no le pertenece al terreno prácticamente ahí está el almohón y bueno amigos para que conozcamos un poco más del entorno que rodea la propiedad y voy a tratar de mostrarles la zona ahí de reubicación de ahí de reubicación son unos 15 minutos lo más para el mero centro de Chalatenango este si ustedes quieren estar cerca ahí de la ciudad pues en 20 minutos ya están ya van a comprar al banco a una consulta médica lo que ustedes necesiten si quieren salir si quieren salir para San Salvador amigos es un poquito más de una hora para llegar a San Salvador más que todo por los tráficos porque ahí en Aguilares y en Apopa se hace un poco de tráfico bueno de Apopa en adelante es tráfico pero ya de por sí Apopa ya pertenece a San Salvador entonces acá tenemos este bonito lago si quieren vivir por acá pues está muy bien para hacer una casa de retiro una casa de campo está bien por ahí está un restaurante amigos muy conocido la finca Agustina que es un lugar bien reconocido también un restaurante bien bonito también para que lo tomen como punto de referencia acá amigos es el caserío Las Cuevitas y pertenece al cantón San Bartolo la escuela ahí se llama Las Cuevitas está a dos minutos así que ahorita voy a recorrer la salida en dron también al final la recorrí así en vehículo iba grabando y con la mano y todo para que ustedes puedan ver la zona es accesible para todo tipo de carros y recuerden que por aquí también hay otro lotecito que como les comentaba del mismo propietario solo que este no tiene escritura registrada verdad pero él sí tiene una escritura que cuando lo compró y todo verdad pero pueden pedirle más detalles a él el lote que sí vengo a promocionar también directamente amigos ese sí tiene escritura registrada en el CNR todo está legal todo está nítido y es una zona para vivir que se lotificó ahí entonces es una zona ahí para vivir no hay riesgo de lago y todo eso verdad es una comunidad muy buena hay excelente infraestructura ahí pueden ver casas de dos plantas con unos diseños bien bonitos y una vez salimos acá a esta calle amigos todo es encementado verdad y no se le va a enlodar el carro se le va a empolvar tanto y todo eso una vez que ustedes salgan de su rancho por ahí que hagan van a salir muy bien por acá medio vamos a lograr apreciar lo de reubicación verdad el nombre que tiene no sé a qué se debe posiblemente se deba a que cerca del lago habían casitas y colonias y luego esas casas se reubicaron hicieron por acá una notificación eso me suena que posiblemente eso se debe el nombre pero bueno si ustedes conocen a qué se debe el nombre pues me lo pueden comentar por acá ahí podemos ver más o menos la forma circular de la ciudad Cantón San Bartolo y acá podemos ver amigos todo el lago Xuchitlán o la presa Cerrón Grande verdad ahí está ahí las personas andan en lancha también verdad pescando y todo eso y y ¡Gracias! 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 Bien amigos, por acá les voy a grabar el lote que les estaba comentando Es un lote como de 400 metros cuadrados De hecho tiene un poco más porque a los lados mide un poco más de 20 metros Casi es un lote cuadradito, en verdad está más enfrente del lago Pueden contactarse con el dueño, ¿verdad? Lo ideal sería que la misma persona que compre el lote de 800 metros cuadrados Compre este ya que le serviría para cultivar y para todo eso ¿Verdad? Sería algo bueno, ahí está el precio, 16.500 fijos Ese es el precio que él tiene, ¿verdad? Por este lote, acá se los dejo Por si ustedes quieren un lotecito por acá Más que todo para cultivo sería bueno Ya para construir, pues quizás no ¿Verdad? O también pueden hacer un ranchito por ahí Pero pienso yo que para cultivo estaría muy bien Para tener alguna limonera o sembrar coco está muy excelente Así que ahí les dejo también este anuncio ¿Verdad? Ahí se pueden comunicar con el dueño El contacto que les dejé, amigos, es de él Es de Canadá, anda en El Salvador Si no escribanme a mí A78-230580 Yo les puedo mandar la ubicación de GPS ¿Verdad? El número de WhatsApp es directo Para que se comuniquen con él también ¡Suscríbete al canal! 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 amigos donde está ese transformador por ahí estaría la entrada al otro lote verdad cuando ustedes vayan a ver el lote grande verdad es estar registrado con su escritura y todo pueden pasar viendo este y pueden hablar con el dueño más detalles sólo que el precio que tiene por el lote pequeño si es fijo por el lote grande me dijo que es un poquito negociable verdad que el este ya lo puso a un buen precio el motivo pues de venta es porque él tiene varios lotes por acá entonces está tratando de vender eso para terminar este de hacer una construcción por ahí que él quiere hacer una casa bonita verdad también hizo un pozo por ahí cerca y encontró agua a 15 metros así que ustedes pueden tener su propio pozo también por ahí verdad sería algo bueno aquí voy saliendo uno pasa por esta calle cita y todo y ya luego va a salir a una calle principal donde encuentra ya no es terracería aún esa terracería está en buen estado ahí va un carrito bajito y todo y entra muy bien sin pegar en piedras ni nada de eso así que aquí es el cantón las cuevitas un lote en venta en chalatenango la zona por acá yo la sentí fresca la verdad no se siente caliente ni nada de por sí la mayoría de zona y de chalatenango ya que está al norte alejado de la costa y todo eso pues es un poco fresco en la zona lleva bastante desarrollo ahí por ejemplo estamos viendo una casa que están haciendo luego van a ver unas infraestructuras bien bonitas ahí también y aquí es donde les comentaba que ya la calle está en un excelente estado verdad todos ahí sale uno bien calidad no se empolva ni nada nada de lodo no se pega porque a veces hay unas subidas ahí no queda pegado ni nada de eso verdad así que aquí les dejo amigos el recorrido y como pueden ver tan solo a tan solo dos minutos ya tenemos la escuela verdad por si tienen niños por ahí o si no pues también hay un chalatenango hay más escuelas universidades también así que acá les dejo amigos este vídeo la zona está bien bonito vayan a verla verdad ahí pueden ver una casa bien bien elegante también espero que se pueda hacer negocio si no se pueden comunicar con el dueño escriban me a mí si no les contesto luego a veces ando grabando voy manejando estoy haciendo algo pero yo siempre luego les voy a contestar los mensajes entonces les dejo acá amigos el vídeo espero que este lote les haya gustado y 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